Más de 150 niños del barrio Nuevo Horizonte vivieron una Navidad alegre gracias a la iniciativa del líder comunal, Johnny Veleño, que durante el transcurso del mes de diciembre, con ayuda de habitantes del sector y empresarios barranqueños, buscaron regalos para los niños más vulnerables del sector. Y gracias a las empresas y a los almacenes que nos hicieron posible de poder cumplir el sueño de estos niños, gracias a Enlace 10 por su presencia y el cubrimiento de esta actividad. En el marco de esta entrega de regalos se iniciaron actividades recreativas para los niños y jóvenes presentes del barrio Nuevo Horizonte. Esa actividad me pareció muy chévere porque eso ayuda a los niños a concentrarse mucho porque a veces en el estudio también la ayuda, pero eso les ha gustado mucho a los niños, eso nos ha faltado a todos. Me ha parecido muy buena la actividad gracias a don Johnny Veleño, que se acordó del barrio porque él vivió aquí en el barrio y es el único y los soldados se nos ha acordado y para los niños que del mismo barrio están contentos. El mensaje que le envía el líder comunal es un llamado a los padres de familia para que reciban el año 2020 con mucha alegría y que no haya niños ni adultos quemados con pólvora en esta temporada de fin de año.